muy buenas a todos chavales bienvenidos a otro vídeo de pokémon espada escudo con la isla de la armadura que tenemos aquí a nuestra armadura que es el urchifu de agua a tope y vamos a ir al dojo a ver qué es lo que decía el maestro mostaza tal decía igual es el momento no sé qué vamos a ver qué tiene pensado este señor chen 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 ui está hablando con paul que hace aquí paul hola darmoni ya me han dicho que te estás entrando a saco en el dojo e y por si es paul ya sabía que te iba a dar una buena sorpresa anda que no te conozco voy a quedarme en la isla armadura un tiempo para investigar el fenómeno dinamax así que sois amigotes paul ha venido a pedirme permiso para acampar en la isla de la armadura pero dije que eso podía ser demasiado para el body y le propuesto quedarse aquí en el dojo la verdad es que me viene de maravillas porque pero seguro que no supone mucha molestia en el dojo maestro todo el mundo es bienvenido y tratándose de hermano y no en él para nosotros es prácticamente de la familia claro mi hermano también estuvo en el dojo cuando era pequeño vale me quedaré aquí por un tiempo dabuten cuanto más seamos más vidilla habrá y mejor lo pasaremos por cierto darmoni tengo lo que decirte sobre la evolución de kufu vamos urchifu es un pokémon que tiene un potencial el potencial para giga maxis arce pero no le gastes pero no le gastes las maxisetas así que si le haces con el maxisopa te dirá que ni hablar de peluquín what ahora bien si le echas una sopa a la sopa una cosa que se puede encontrar la isla armadura seguro que pasa por el aro y esa cosa no es ni más ni menos que que pues es es que risa te frisa que se me ha olvidado que como no puede ser y además es imposible tienes más sentido del humor que el propio leonel la cosa necesaria para el chifu o hacer a tomarse la marisopa es algo relacionado con un pokémon ya que está ahí porque no discurrí de discurrí juntos que puede ser y cómo encontrarlo pues eso que os sea levetitis algo que tiene que ver con un pokémon y ya está ahí así nos quedamos es este el tipo de entrenamiento que se estila por aquí no mente lo doy bien de qué va todo esto pero me ha dejado con la mira en los labios anda que no me pica ahora a mí también la curiosidad para saber qué es esa cosa ahora que lo pienso creo haber leído algo sobre un chifu en algún libro como era así si no recuerdo mal es un pokémon kung fu que vive en zonas montañosas de áreas recónditas acaso no es uno de tus pokémon si no me equivoco el chifu le encanta una miel muy viscosa ya lo tengo de armoni la miel se produce a partir del néctar de las flores verdad y para encontrar plantas nada como un bosque déjame que te ayude total me viene genial en mi investigación sobre el fenómeno dinamax de hecho la carrera a ver quién llega antes al bosque que ha pasado el humedal vale pero no tengo esta suficiente eso tengo una y creo que pedían tres para hacer las sopas no sé igual tengo ya por setas también vale 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 tenemos que ir por aquí no básicamente pasar humedal dice vale humedal frescor será por ahí al fondo no porque por aquí bosque no hay no pero por ahí tampoco por ahí habíamos ido ya puede ser no me acuerdo eh si usted sabe que te corta el paso si usted sabe que se va a llevar una hostia que lo va a flipar gordísimo me debía pegar con el movimiento de tipo agua quiero ver otra vez uff supo hacerlo cinco veces tío ojito cuidado ahí eh bueno como veis ya me he puesto mi equipo de toda la vida eh un golpe crítico por esco buah este movimiento mete muchísimo tío este golpe mete muchísimo eh pero muchísimo vale 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 jojo madre dios venga vamos ahí un poquito� experiencia para todos ya me he puesto homem que por siempre lo único que queda era dreadnaut y he puesto al al uschifu supongo que será por aquí quiero pensar pero claro aquí no sé si hay como un que al fondo, ¿no? Es que no sé si por aquí he estado, ¿no? Pero bueno, me viene bien porque es una cueva y así puedo mirar a ver si hay a ver si hay setitas, ¿sabes? Uy, hay setitas por aquí. ¡Uh! Vámonos. Vale, hay un objeto ahí. Ahora miraré si eso, pero quiero setas. Principalmente quiero setas. Mira, aquí tenemos una DT o una MT, va a ser una DT, pero bueno. A ver... DT con la férrea. Muy bien. Perfecto. Vale, ataca con la férrea y puede bajar la defensa del objetivo. Vale, muy bien. Juraría que ya la tenía de antes. No sé por qué me la marca ahí como si fuera nueva. No hay setas por ningún lado, ¿eh? A ver. Por aquí quizás. No, no, no hay setas por ningún sitio. Por aquí evidentemente no estoy yendo por donde debo, ¿eh? Pero bueno, vamos a coger al Digley ya que lo hemos encontrado. Vale, vale, vale. Pues iremos donde toca, chicos. Estaba buscando setitas, pero está claro que aquí setitas no voy a encontrar. Ah, mira, este es el dojo, el otro, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, pues nada, tenemos que dar toda la vuelta ahora, ¿eh? Vaya risa tú. Acabo de ver otro Diglett por la cara. Mira, 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 mira. ¡Plof! Eh, pero háblale, hijo mío. El Lusifu, por cierto, se ha quedado a otro lado de la roca haciendo el pringao. Ahora no, porque ya me imagino que ahora sale aquí al lado, ¿no? Efectivamente. Pero se había quedado a otro lado de la roca en plan de ¡No llego hacia ti! ¡No llego! Venga, vamos por aquí. Me he dejado una cosa ahí al lado también, ¿eh? Pero tampoco pasa nada. No me voy a comer mucho la cabeza. Vamos a ir con Paul. Mira, aquí tenemos otro Diglett ahí al lado. Son muy fáciles, o sea. Realmente son muy, muy fáciles de ver, la gran mayoría, ¿eh? Son muy, pero que muy fáciles. Vale, será aquí, ¿no? Me tiene pinta. Eso es como un bosque. Ya no entrenamiento. ¿Por aquí no hemos estado ya? Pues cosa mía. Por aquí hemos estado ya, ¿no? ¿Será este bosque, tío? Uf, los fotogramas por segundo como han caído, ¿eh? Un bosque tal, pero aquí ya ha estado también, ¿no? Claro, este es el bosque del principio. ¿Aquí es donde quería ir el polete? No, puede ser, hombre. No puede ser. Creo que estoy cogiendo por donde no es, claramente. Creo que estoy cogiendo claramente por donde no es. Vamos a mirar el mapa porque me estoy liando un poco, ¿eh? A ver. Bueno, aquí no te indica nada, pero está bien. Pues tenemos una banderita aquí en Bosque Concentración, ¿eh? O sea, que tiene que estar por aquí en algún lado. Lo que no sé es si me estará esperando el tío en la puerta o algo. Beto, o sea, a ver, igual está aquí en la puerta esperando, ¿sabes? Sería muy gracioso, ¿sabes? Me he ido aquí a tomar por saco. A ver, míralo. Esta es la puerta, tío, que me he ido, me he dado toda la vuelta, ¿sabes? El mapa realmente parece como muy grande. O sea, me refiero, la zona de esta de la isla parece como ultra enorme, pero realmente es súper, súper pequeña, ¿eh? O sea, es casi, casi, casi como unir las dos zonas salvajes que hay ya de por sí en el juego. Y poco más, ¿eh? O sea, no es mucho más grande. De hecho, hay dos zonas salvajes. No hay una solo, ¿no? Hay una y ya está. O sea, está la parte de... Pues es eso, es prácticamente la zona. Está la parte de pistón y está la otra parte que se comunica una con la otra. Pues prácticamente es eso. O sea, no es tan grande. Lo único que es más amplia. Porque los tres son como muy pasillero y este es como más amplio, con más caminito. Pero no es tan grande realmente. El mapa es bastante, bastante cortito, ¿eh? Este sitio no se parece nada al bosque lumirinto. Entre el calor y la humedad, estoy chorreando de sudor. Sonia y yo nos hemos dividido el trabajo. Ella se ha ido a investigar unas tierras fresquitas que da gusto. ¡Oh! Ya sabemos que en el próximo DC vamos a ver a Sonia por allí. Me cambiaba por ella a la de ya. En fin. He echado un ojo mientras te esperaba por lo que he visto. En el bosque de concentración se puede encontrar Ligant y Appling. Con néctar de la flor y el fruto de esos Pokémon quizás se pueda elaborar la miel por la que se pirra el Shifu. A ver si conseguimos un poco. Vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cazarlos? ¿O qué tengo que hacer? ¿Pelarme con ellos? Mira, aquí tenemos un... ¡Eh! El Petitlil. A ver. Vale, esa es cinemática. Vale, vale, vale. Ahora nos contarán algo. Qué mono es, por favor. Mira qué monada de Petitlil. Al evolucionar, Petitlil se convierte en Ligant. Justo el Pokémon que estamos buscando. ¡Tilil! Pero es que yo ya tengo un Ligant. ¿Para qué tengo que cazar otro? Tiene cara de que le pasa algo, ¿no? ¿Estará triste? ¿Estará buscando algo más bien? Puede que sí, ahora que lo dices. Con lo pequeño que es, todavía debería estar con sus padres. Se habrá perdido. ¡Ay, qué viene! ¡Ay, qué viene! ¡Ay, qué cuqui! Petitititi. ¡Ahí va! No me digas que te has perdido de verdad. Se me ha pegado como una lapa. Y no es malo de que se me suelte. ¿Me ayudas, Darmoni? No me puedo alejar. Vas a tener que traer aquí a su mamá, Ligant. Menuda preocupación tendría encima. Como no se separa de mí, es peligroso que vaya contigo. Mejor te espero aquí. Vale, entonces que tengo que buscar a un Ligant. Y ya está. Por aquí delante había uno, si no recuerdo mal. No, de hecho lo capturamos. Lo capturamos por aquí, creo, ¿eh? Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Lo capturamos yendo por aquí? ¿Puede ser? Es que me recuerdo un montón, ¿eh? Aquí está la tanguela. Y por aquí por algún lado tiene que haber, tío. Porque es de donde lo pillamos, si no recuerdo mal, ¿eh? No me ha ido mucho caso, que igual me estoy colando, pero... Yo diría que sí. Igual ya más para adelante, tío. No sé, vamos a ir por aquí. A ver si cruzando el puente, quizás. Eh, aquí está. ¡Lily! ¡Qué gracia esto, tú! Es súper mona, tío. Es... ¡Madre mía! ¡Hola! Vale, tengo que hablarle así como de cerca. ¿Lilygant? Hemos encontrado... ¿Has pedido tu Petitlil? ¡Lilygant! Ahora Lilygant te seguirá. Lilygant hasta donde está Poli y Petitlil. Vale. Pues... Vente conmigo. Creo que puedo coger la bici perfectamente, ¿eh? Pero voy andando. Va a hacer lo más bonito, que se vea ahí en plan... ¿Cómo va volando? Mira que es mona. Bueno, volando no, va pegando como brinquitos, pero... Es súper mona, tío. Por aquí podemos ir, ¿verdad? Es que vamos a ir más rápido. Ya está, arreglado. Si el polio estaba por aquí delante, ¿no? Poli tiene que estar por aquí muy cerca, tío. Pero muy, muy cerca, ¿eh? ¿Viene todavía conmigo o se ha perdido? No, no. Viene, viene. Vale, vale, vale. Esto se puede hacer con bici de todas, todas, ¿eh? Lo digo ya. Ya está. Ya estoy aquí. Le he dado sin querer al botón de la Switch. Y le he dado otra vez porque eso es normal. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me pasa en la cabecita hoy? Vale, pues ya estamos aquí, Pol. Vale, ahora que tenemos que ahorrar también un apli o algo así. ¿O solo hace falta uno? Aquí vienen Dermon y Lili y Gantt al rescate. ¡Oh, qué adorable, tío! ¡Lili! ¡Petit! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué adorables! ¡Je, je, je! Hay que ver cuánto se alegra al desencontrarse. ¡Gantt! Estoy intentando darte las gracias. ¡Lili! Y a ti también, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Eh, esto que me das es necta de tu flor! ¡Lili! ¡Petit, Petit! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué monos, tío! Son super cucos, ¿eh? ¡Venga, hasta luego! Un placer, Petit y Lili y Gantt. ¡Qué puntazo de Dermon y Lili y Gantt! Nos ha dado un poco de necta de su flor. Lo único que a Urshifu le gusta a mí es bien viscosa. ¿No servirá este nectar? A ver a qué catarlo. De viscosa todo tiene bien poco. Diga que está más bien aguado. Me da... Que no nos vale. No es el nectar que buscábamos, pero al menos hemos realizado una buena acción. Pues nada, a por el siguiente candidato. Ahora toca probar suerte con el nectar de Aplin. Pero Aplin es una manzana, tío. No te va a dar miel. O sea... ¿What? Vale, vamos a seguir al Paul que se ha pirado ahí como a tomar por saco. Paul, ¿dónde te has ido, hijo mío? ¿Dónde te metes? A ver, a ver, a ver. Por aquí en esta Paul. Supongo que se habrá ido por aquí delante, digo yo. No sé. Vamos por aquí. Vamos por aquí, supongo. ¿Dónde te metes, Paul? ¿Dónde te metes, hijo mío? A ver, por aquí no está. Por aquí tampoco. Vale, pues nada. Ese Pokémon, por cierto, tendría que capturarlo. Pero bueno, porque me gusta. El rosita ese que estaba ahí, no me acuerdo cómo se llama. Pero siempre me ha gustado, tío. Y el ensayador Paul este, tío. O sea, es que no tengo ni papas donde se ha metido este señor, ¿eh? Pero ni idea. O sea, voy a mirar el mapa porque supongo que lo marcará, pero... Que está en el bosque, dice, tío. ¿En qué parte del bosque? Yo no lo he visto, ¿eh? Que me da toda la vuelta al bosque, loco. O sea... Me da miedo cuando me giro la cámara porque veo a los Pokémon siguiéndome y me rayo porque no me acuerdo que me siguen ahora. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde te has metido, Paul, hijo mío? Aquí no hay nadie. Vamos a mirar por aquí, tío. Igual no he mirado bien, yo que sé. No está ahí abajo, ¿no? No. Pues no sé dónde se ha metido este señor, ¿eh? Pero, pero vamos, que ni idea. ¿Dónde se ha metido, eh? ¿Dónde se ha metido el Paul? Pues Paul se ha ido un poco a pastar, amigos. Igual lo he pasado tan rápido por aquí que ni me he dado cuenta de que está, ¿sabes? ¿Estás aquí, Paul? No, no estás aquí, Paul. Paul, ¿dónde te metes, hijo mío? Bueno, aquí tampoco está Paul. Mira, lo único que se me ocurre es que está aquí, tío. Y como no entra... Míralo. Es que ni siquiera está Paul. Está el Apling por ahí dando una vuelta, ¿sabes? ¡Qué rabia, tío! El último sitio en el que, mira, el único... Mira que he pasado por ahí porque he dicho, mira, no me va a por ningún lado, voy a pasar. Pues mira justo, ¿sabes? Mira, un Apling. ¡Pling! ¡Pling, pling! Me hace mucha gracia. ¡Uy, la manzanita rodando! ¡Apling, espera! Bueno, por ahí no te puedes ir muy lejos. O sea, vas allá con muy lejos al árbol, ¿sabes? ¡Qué extraño! No lo veo por ninguna parte. Estaba convencido de que había huido en esta dirección. A buscarse a prendarme y no me diga que está en el árbol. Oh, wait, espera. Es que es obvio, tío, ¿dónde va a estar si no? ¡Míralo ahí colgado! ¡Eh! ¿No ves algo raro en este árbol de vallas? ¡Uy! ¡Uy, te ha caído en toda la cocorota! ¡Apling, Apling! ¡Eh, que se nos escapa otra vez! No sé cómo decírtelo, Darmoni. Tienes una plasta en la cabeza. Eso tiene que ser Néctar de Apling. Se ha vuelto a escapar, pero hemos conseguido lo que andábamos buscando. Hostia, la misión esta es como muy cutre, ¿no? Es como muy, ve aquí, besa el Pokémon. Oh, ya tienes el Néctar. Venga, todo luego. No sé. Como a mí es que le gusta el Shifu. A ver. A catarse, ha dicho. Este tampoco es muy viscoso. Parece más bien un zumo. Me da que tampoco nos vale. Nada, ni Néctar ni Ligal ni el de Apling. Ninguno tiene la consistencia de la miel que le gusta al Shifu. El Néctar de flores y frutos es dulce, sí, pero no lo bastante viscoso. Me parecía buena idea venir al bosque porque asociaba la miel al Néctar de las plantas, pero... Igual me equivocaba. Benin. ¡Hala, un Benipede! ¿Qué hora no encontrar uno? A primera vez te aparecen inofensivos, pero su cuerpo produce un veneno denso y pueden ser letales. No va a ser eso, amigo. Eso es veneno. ¡Claro! Si Néctar de flores y los frutos se mezcla con las sustancias del interior del cuerpo del Pokémon... ¿Se volverá más denso? Sí, sin duda. Y ya tengo en mente un Pokémon que recolecta a Néctar y que adivina de cuándo te hablo. Eh... Pokémon Colmena. Es obvio que me refería ni más ni menos que al Pokémon Colmena. También se conoce como Vespiquin. Eh... ¿Has visto ese Pokémon alguna vez, Darmoni? Pues la verdad es que no. Yo te he hecho el Colmena por razones obvias. Por esta zona... Creo que habita en la isla con forma de panal. Que queda cerca de la Torre Azul. Decidido. Hay que salir pitando para allí. No perdamos el tiempo, Darmoni. Vale, vámonos. ¿Hay viaje rápido? Porque sé que hay viaje rápido a algunos puntos. Pero no sé si en este en concreto sí lo hay, eh. Y... Tiene pinta de que sí. Vale, con forma de panal. Pues con forma de panal... Desde luego en el mapa no hay nada con forma de panal. Eso ya todo digo yo. Ahora, desde aquí pues igual sí, ¿sabes? Con forma de panal. O sea, es que mirad el mapa. Quiero que alguien me diga dónde aquí una isla... Con forma de panal. Mirad las islas cómo son. Son... Circulitos. Circulitos sin más, tío. Vale, aquí. Aquí sí que tiene, ¿ves? Este sí que tiene forma de panal, ¿vale? No había visto la zona de aquí. Soy un poco tonto. Vale, pues... Pues a la derecha de la derecha. O sea, justo, justo para donde estábamos mirando, creo. Sí, para allá. Mira lo que hay aquí, tú. Agua mística. ¿Y qué deten nos das? Hidroariete. Vale, vale, vale. Este creo que podría prenderlo seguramente el... El urchifu este. Vale, pues nada. Nos vamos a meter aquí una pateada bien guapa, ¿eh? Con la bici. Os lo digo ya. A no ser que sea hasta de aquí. Es que en el mapa todo parece que está como muy lejos. Pero luego realmente todo está más bien muy cerca. No, otro tiburón no. Que ya me los he visto ya. Anda. No me hace falta más tiburones. No seáis pesados. Es que es esto. ¿Veis? Es que es esto, creo yo, ¿eh? Creo que estamos ya. Sí, porque está ahí el Lilligan y todo. O sea, que no creo que sea el Lilligan de antes. Pero es que tiene pinta de serlo, ¿eh? Sí, ya estamos. ¿Veis? Es que parece como todo muy grande. Pero realmente todo está muy cerca, tío. Muy, muy cerca. No, no. Pensaba que... Digo, voy a ser el de antes. Pero no, no. Es un Lilligan sin más, ¿sabes? Digo, voy a probar por si acaso. Yo qué sé, tío. Bueno, pues vamos a meterle un golpe aéreo y fuera. Vale, he usado refuerzo. Pero ha fallado. Madre mía las tullinas que mete este señor, ¿eh? Vale, vamos a meterle ahora un cabezazo de hierro que suele ser rapidito. Y ya está. Bueno, mira, va a hacer refuerzo igualmente. Es por gastar movimientos distintos, ¿eh? Vale, pues listo. Es que lo he visto que como tan paradito el Pokémon, digo, ¿será el de antes del... del Néctar? Pero no, no es el de antes del Néctar. Igual le puedo hablar o algo. Además que me aparece tanto coincidencia que es justo el sitio que tengo que ir. Sea... Eso, sea con... Con el este, con el Lilligan, que lo habíamos visto antes. Y ahora, ahora, Darmoni. ¿Qué pasa, tío? Pero con Vía Tutiplén, pero ni rastro de Spicuén. Eh... ¿El Pokémon que podía dar mi el Viscosa? Uy, ¿qué ha pasado? Uy, el Buscanodos que le tomé pestado a Sonia está racionando. ¿Es un nodo largo, lo que? Parece que ha detectado algo en este árbol aquí en medio. Pues nada, ya sabes lo que toca. Habrá que examinar el árbol este cuanto antes. Vale, es un nodo, tío. Es un potente... Oh, ¿quieres acudirlo? Pues sí. No sé muy bien qué está pasando aquí, pero vamos a probar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Ves, ves, ves, ves? Uy, esto es una incursión, eh. A tiza. Esto va a ser una incursión de todas, todas, eh. Gracias por el spoiler de que hay una pelota ahí atrás. ¡Vespi, vespicuin! Algo ha salido del árbol y os ha arrastrado a un nido Pokémon. Vale, vámonos. Chin, chin, chan. Yo le llamo incursiones, son nidos Pokémon... No, son incursiones porque aquí no hay ningún nido. Estamos en mitad de la nada y ahí hay un cielo, ¿sabes? Un cielo negro, pero es un cielo. Vale, vale. Esto supongo que será tipo bicho, ¿no? Así que... ¿Le podemos dar con el golpe volador, quizás? Es que no sé exactamente qué será. A ver, debería ser tipo bicho, tío. Es un... Pero bueno, vamos a mirar. A ver. Luchar. Sí, porque esto es súper eficaz. De momento no tiene Gigamax, pero podemos verlo súper... O sea, en Dinamaxizado, ¿sabes? Venga, vamos ahí a tope. ¡Pen, pen! ¡Vamos! Y... ¡Grandote! Vale, 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 vale. A ver qué tal. ¡Guau, qué guapo, chaval! Habrá que verlo en Gigamax, ¿eh? O sea, tiene que molar un montón en Gigamax. Las cosas como son. Venga. A por él. ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¡Maxi ciclón! Vale, le va a salir ahora el escudo, imagino. ¡Chin, chin, chin, chin! ¿Qué pasa? La verdad es que sí fue aumentado. Bueno, qué locura, ¿no? ¡Maxi puño! Vale, ok. Soy tipo lucha, tío. ¿Dónde me vas con esta porquería? ¡Qué pretendes hacerme! ¿Qué pretendes hacerme? El ataque, vale, ha aumentado. Eso tengo que tener cuidado, ¿eh? Vale, pues no. Yo pensé que le iba... Ah, pensé que le iba a salir escudo. Pero simplemente es que eso es lo que le quito. Y ya está. Pensé que es que le había quitado poco. O sea, le había quitado no poco, sino mucho. Y le iba a salir escudo o lo que sea, pero no. Aquí no hay escudo ni nada. Venga, aumentado. ¡Más ciclón! Esto va a doler, ¿eh? Esto va a doler. ¡Uf! ¡Uf! Se ha dolido, chaval. ¡Madre mía! ¡Madre mía, locura, eh! Vale, vale, vale. Vamos a cambiar de Pokémon. Bueno, podemos meterle un último golpe antes de cambiar de Pokémon. Total, si me lo va a reventar igual. ¿Qué más da? Si es que, para lo que le queda, aprovecho que está dinamaxizado, ¿sabes? Va a ser súper eficaz. Le quita muy, muy poco, ¿eh? Pero muy, muy, muy poco. Venga, me lo va a reventar. Es evidente. Vale, nuevas características. Acróbata. Venga, para tu casa. Me da igual, ¿eh? O sea, tampoco me quita el sueño. Espérate. Claro, que esto es una incursión, que igual solo puede ir de uno en uno, ¿no? Ah, no, no, claro. No es como una incursión. Es como un de estos. Vale, vale, vale. A ver, podemos tirar con esto, que estaría bien, porque tenemos el llama embrujada. O podemos ir directamente con... Ah, claro, claro. Es que me he puesto al Mushu, tú. Pero bueno, tenemos el lanzallamas también, que está bastante bien. Vamos a tirar con Gardevoir. Vamos a tirar con Gardevoir. Aunque no, 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 no. Espérate. Gardevoir es... No, 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 no. Vamos con esto, ¿no? En el fogote. A tope. Vale, 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 vale. Venga, Mushu. Podríamos haber gigamaxizado a Mushu directamente, pero bueno. Tampoco me quita el sueño. Vamos ahí. Mételo duro, va. A defender. ¿Qué es esto de a defender? Me sube la defensa, ¿no? Supongo. Vale, 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 vale. Uf. Pues le hemos quitado un pepino igual, ¿sabes? Hacemos más daño con este ataque de eficaz que con el otro, ¿eh? Un poco ridículo, pero bueno. Venga, vamos ahí. Y ya está. Está fuera, ¿eh? Vale, se quita estados. Han dado cambio de características. Muy bien. No tiene ninguna característica. Vale, ya está. Está fuera, ¿eh? O sea, se está defendiendo para nada. Está básicamente perdiendo el turno. Pues se acabó. Lanza llamas y para casita. Bueno, es la paliza que le ha metido el Urshifu, ¿eh? Al final voy mejor con este que tiene menos nivel, de hecho. Creo que tiene... Creo que es el que menos nivel tiene el equipo. Pen, 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 pen. Vale, venga. A ver si la miel esta ya nos vale. Con la conmoción del combate se te ha vertido... Se ha vertido. No se te ha vertido. Se ha vertido en misteriosa miel. Pen, 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 pen. Maxi Panal. Métese Maxi Panal en el bolsillo de Botiquín. Panal construido por... Por Vespiquén. Dinamax cuya densa miel suaviza el sabor de la masisopa. También tiene el mismo efecto que un revivir máximo. Vaya, vespiquen Dinamax que se nos ha echado encima. No me lo esperaba para nada. Me he pegado el tal susto que me he quedado paralizado. No, no, ya. Si ya lo he hecho yo todo, tú tranquilo. Esta miel es viscosa de sobra. No me cabe duda de que es esa cosa que le gusta a Urshifu. Parece que lo que activó el buscanodo fue la propia miel. Lo que quiere decir que está relacionada con el fenómeno Dinamax. Igual que esas setas. Cuanto más aprendes, más te das cuenta de todo lo que te queda por descubrir. Pero así es más interesante. Venga, vamos al duelo que ya tenemos lo que buscamos. No, me faltan las setas, crack. Me faltan las setas. No sé si voy a poder hacerlas, eh. Yo lo que me voy a decir... Voy a probar, eh. Voy a probar porque igual nos hace la sopa por la cara. Pero evidentemente nos... Eh, 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 eh. Aquí. Aquí, amigo. Ahí estamos. Porque nos faltan las setas, ya lo digo yo. O sea, vamos con Gardevoir detrás. Pero bueno, da igual. Sí, claro, porque llevamos a Urshifu reventadísimo también. ¿Ya estáis de vuelta? Oh, ¿de dónde viene esa fragancia tan dulce? Je, je, je. Pensaba que íbamos a volver con las manos vacías. Traemos un Maxi Panal. La miel favorita de Urshifu. Tan rápido para el cementerio. Para el cementerio. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fuerte! Cuando Darma y yo nos juntamos, no hay quien nos detenga. Hmm. No habéis necesitado ni una pistilla para encontrar el Maxi Panal. Sois la Monda Lironda. Me quito el sombrero ante vosotros. Ja. Ya sabía yo que solo estaba fingiendo haberse olvidado del ingrediente. Je, je, je. ¿Cómo se ríe el tío asqueroso? Si añadimos un Maxi Panal de sopa, Urshifu podrá resistir la tentación. ¡Ur! Bueno, con esto ya conoces todas las enseñanzas del Dojo Maestro de Armonique. Ahora podemos echar un combate en condiciones tú y yo. No me vendría más estirar un poco los músculos teniendo en cuenta lo que nos espera. Cuando estés lista para enfrentarte a mí, date un salto por la cancha del Dojo Maestro. Y ojito, esta vez iré en serio. Espérate, espérate, me está diciendo que me estoy acabando ya el DLC. ¿Esto va en serio? ¿Ya? ¿Esto es el DLC? Bueno, aparte, a ver. Dejando de lado, si quieres ponerte a conseguir los no sé cuántos Pokémon que hay en la isla. Si te quieres llevar tres meses haciendo repetitivas incursiones. Pero, ya está. ¿Esto es el DLC en cuanto a historia? Hostia, tú. Si el Maestro fue quien ha distorido en él, debe de ser súper fuerte. De eso que no te quepa duda, ninguna duda. No bajes la guardia cuando te enfrentes a él. Bueno, yo creo que voy a empezar con las investigaciones que voy a hacer aquí. Mucha suerte, Darmoni. ¿Por qué tiene los dientes rosas, tío? Es muy raro. ¿Saldrá seriosa de esta? Como haces siempre. No me pienso perder vuestro combate por nada del mundo, así que allí estaré para animarte. Vale, no sé si voy a poder gigamaxizar a Ushifu porque me faltan setas. Pero lo voy a probar, ¿vale? Lo voy a probar y si no, en un momentito me voy a buscar setas y ya está, que no pasa nada. Pero, pero estoy un poco, estoy un poco flipando, o sea... Villamira sí me deja, igual por lo que sea, me hace aquí las setas por la cara, ¿sabes? Pero el maxisopa al gusto de Ushifu, de Ushifu, hace falta maxipanal. ¿Quieres darle un poco de 18 a maxisopa? Sí. No tiene suficiente maxiseta, vale. Chicos, iba a ir a buscar las maxisetas, pero es que me he dado vueltas por toda la isla, de arriba a abajo. Tres veces, tres veces le he dado la vuelta a la isla. Ni una maxiseta, tío. Ni una, yo no sé si es que tienes que salir dentro del juego, yo que sé, en plan de... Tienes que entrar otro día o cuando pase X hora o algo. Tengo la que cogimos la otra vez y ya está, tío. O sea, no tengo más. Claro, me gasté las tres que tenía en lo de poner el gigamax al cinderace. Y ya está, y ahí se ha quedado. O sea, que no veo más setas por ningún lado, tío. Así que me vengo a luchar con este y ya está, porque vaya. O que, McKay, ¿estás lista para enfrentarte a un servidor? Yo diría que sí. Jejeje, justo lo que creí. Venga, dirijamos al terreno de combate. Vale, a ver en qué nivel viene este señor ahora, eh. Que antes con el 70 venías chetadísimo. ¿Sabes? Lo he estado dando muchas vueltas al tema y puede que tu llegada al dojo no fuese más que un accidente. Pero vaya accidente, me alegro mucho de haber podido contar contigo. Tengo que darte las gracias, Darmoni. Hace tiempo que no me sentía tan vivo. Por muchos que pasen los años, este viejo jamás dejará de emocionarse ante potentes tan formidables como tú. Bueno, Titi. ¿Estás lista? Pasemos el rato de nuestras vidas. Venga. Repetimos la señal y animación a tope. Mola un montón el mostarde cuando se quita la ropa de pringao, eh. Vale, tiene todos los pokés. Un mien shao. Vale, vamos ahí. No me acuerdo ni qué tipo era este, pero bueno. Vale, de momento no vamos a dinamacizar ni de broma. Hace tiempo que no encontraba un rival digno. Las ganas que tengo de... Vale, muy bien. Demuéstrame que aprovechando al máximo mis entrenamientos. Vale. Vale, vale. Voy a suponer que es tipo... Como es así como de lucha también parece. Vamos a suponer que es de eso. Tipo lucha. Así que voy a meterle un golpe este de aéreo. Sorpresa. Vale, ha metido... Vale, que tío más asqueroso. No me hagas estas cosas. Y di vuelta. Vale, se pira, eh. No es muy eficaz. Ha vuelto como está. Vale, bien. A ver que nos saca. Corvinaid, vaya que espabilado, eh. Que espabilado aquí el... Vale, 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 vale. Golpe aéreo no le va a hacer casi nada. Era obvio, pero bueno. Vale, yo me voy a cambiar de Pokémon, evidentemente. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a poner alguno que le dé pal pelo, ¿vale? Vale, este es volador a cero. Así que... Deberíamos poder reventarle, por ejemplo, con Mushu. Si no fuera... Porque al ser volador Mushu, que ya sea el bicho Fushu, estamos bastante... Bastante mal. Volador a cero. Vale. Claro, aquí me vendía muy bien. Mira, vamos a ponerlo en este. Aquí me hubiera venido muy, muy bien el... El otro. Que tenía ataques de roca. Me saldrá el... El de agua, tío. Pero bueno, también tenemos a este que lo va a reventar fino, eh. Os lo digo ya. Pájaro osado. Vengámonos. Sí, sí, sí. No, se me ha quitado bastante de OC porque no tiene mucha defensa. Pero espérate que te haga el amplificador ahora. Espera las risas. Mira qué risa el amplificador. Te vas a reír. Mira, mira. Plonk. Verás, verás. Pa... Tu casa Corby Knight. Y mira que el Corby Knight tiene mazo de defensa, eh. Que es un Pokémon con mazo de defensa. Pero que no me hace los conceptos básicos. Pero no creas que eso te valdrá para nada. O sí, o para ganar, ponía. Corby Knight. Chao, chao. Vale, que toca ahora. Vengámonos. Venga, nivel 71. Nivel 72 el Soully. Este se cura un poquito con el lodo negro. Vale. ¿Qué me sacas? Luxray. No me acuerdo qué era este Pokémon. ¿Siniestro? Voy a seguir luchando. Es que el amplificador, ¿sabes qué pasa? Que lo bueno que tiene el amplificador es que mete muchísimo a todo, tío. Mete muchísimo a todo. Mira qué bonito, eh, Luxray. Vale, a ver, a ver, a ver. Vámonos. Nada, nada. Voy a tirar el amplificador a tope, eh. Es que el amplificador quita muchísimas vidas. Tengas lo que tengas, tío. Bueno, en este caso va a ser que no. Porque no es muy eficaz. Hostia, tío. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Vamos a relajar, ¿no? Es que, claro, no sé qué tipo de Pokémon es. No sé qué tipo de Pokémon es. A ver, el eléctrico no lo ha hecho mucho. Así que tiene que ser un Pokémon fuerte contra el eléctrico. Estoy pensando. O sea, a ver, se me ocurre es tierra, roca. Y roca no estoy del todo seguro. No me acuerdo qué clase de Pokémon es, tío. Como me lo va a reventar ya... Llevo protección. Le voy a echar un bombalodo si entra, tío. Por lo menos le metemos ahí el venenito bien rico, ¿sabes? Vale, 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 vale. Así con colmillo. Drogo, drogo. Hasta luego. Has durado lo que has durado, Sparky. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, 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 bueno. Ya tengo otro menos, ¿eh? A ver qué podemos usar por aquí. Tiramos con Souley. Pero Souley, claro, si tiene tipo siniestro... Es que no sé qué tipo es, tío. No sé qué tipo es. Es que no tengo ni idea. Voy a ponerme esto. Tiene la pinta de siniestro que no voy con él. Porque es todo negro en plan tal, pero... Por probar, chicos. Por probar que no quede. Vale, vamos a hacerle un... Es que no sé, tío. No sé qué. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Tierra viva. Venga, vamos a hacer un Tierra viva en el momento. Sí, sí es siniestro, sí. ¡Ay, Dios mío, Souley, te han reventado! Encima me pone la armadura frágil, que es una guarrada realmente, pero bueno. Pero vamos a ver si nos lo cargamos ahora. Que está tocadísimo, o sea que seguramente lo matemos, ¿eh? Plonk. Vale. Uh, ¿era súper efectivo? ¿Súper eficaz? ¿Un ataque de tierra? Pues no sé, tío. Sería eléctrico... Claro, por eso no lo hacían eléctrico. ¿Será eléctrico siniestro o algo así, tío? Bueno, no pasa nada. Muestra se haga como... Vale, 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 vale. No, no, voy a seguir luchando. Tengo todas las papeletas de que me revienten la cara. Pero bueno. Vale, vale. Vamos a poner aquí... Vamos a hacer una sobrefuerza. A ver si no me lo mata, ¿eh? Fragones camas. Uh. Me lo mato. Vamos mal, ¿eh? Vamos mal. Vamos muy mal. Vale, este si no recuerdo mal es dragón. Y tengo que tener movimientos de tipo hada con... Gardevoir. Vale, tenemos brillo mágico. Perfecto. Quería ver si le conseguí hacer un aso de fuerza para ponerme en plan curado con... Con Corsola y a tope. Pero no se ha podido hacer. Vale, 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 vale. Vamos aquí. Brillo mágico. Y esto le va a hacer bastante pupita, ¿sabes? Uf, bastante pupita hice. Y como que se lo carga de una hostia, ¿sabes? Chao, chao. Como... Ya estamos en empate. Un Pokémon cada. Vale, ¿qué me sacas ahora? Pe-pe-pam. Eh... Lican Rock. Lican Rock es... Lican Rock es roca, ¿verdad? Juraría que es roca y ya. O sea, no recuerdo que tenga... Nada más, tío. Bueno, pues vamos a cambiar, creo yo, ¿eh? Lican Rock. Vamos a ponernos... Claro, es que todo lo de planta lo tenía este, tío. Eh... Bueno, tenemos agua, eso sí, ¿verdad? Tenemos aquí a Lushifu, a tope. O sea, que... Sí, venga, vamos a probar con Lushifu, ¿no? Venga, vámonos. Hasta luego, Gardevoir. Vamos a ver si Lushifu se porta aquí como Dios manda. Vale, 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 vale. Gardevoir me lo quiero guardar para el final, porque estoy segurísimo... ¡Uh! Claro, no había caído yo que Lican Rock era, pero vamos, de igual sigue siendo roca, hasta donde yo sé. Vale, súper eficaz, vámonos. De hecho, casi todo lo que tengo con este es súper eficaz. Trampa rocas. Vale, ok. Eh... Gardevoir me lo voy a guardar para el final, porque seguramente va a sacar a Lushifu. Que es agua lucha, y a ser lucha... Le podemos meter, pero bien rico, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Eso era el primer golpe, le tenemos que dar más. Así que la suerte está de tu lado. Ahora tengo incluso más ganas. Claro, que pega tres veces, ¿sabes? O sea... ¡Ja, ja! Que es una locura este movimiento. Quita muchísimo, ¿eh? Súper eficaz. Número de golpe dos, porque no me ha dejado para más. Vale, estos Pokémon han ganado puntos de experiencia. ¡Pinipin! Me da pena que me haya matado dos... Bueno, debilitado dos. El Mien Shao este sigo sin saber qué es, tío. Y me raya muchísimo. Me raya muchísimo no saber qué tipo es, tío. Pero supongo que será lucha. No lo sé, tío. Es que... Es que no lo sé, tío. Venga, vamos a sacar a... A Gardewar, va. Vamos a sacar a Gardewar a ver si con suerte es lucha. Pero es que no lo sé, tío. Me raya un montón. Venga, vamos a ir. Pam, 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 pam. Vale, saca el Mien Shao. Es que tiene pinta así como de Kung Fu, tío. O sea... No sé por qué. Vale, foco interno. Muy bien. Tiene pinta de lucha, eh. Tiene bastante pinta. Vale, pues vamos a hacerle un psíquico directamente y ya está. Patada isnea, vale. Sí, es tipo lucha. ¡Uy! Me ha metido quemadura. ¡Qué guarro! Eso no se hace, eh. Eso no se hace, te lo digo ya, eh. Venga, eso te pasa por meterte con quien te metes. Me está dando un poquito de miedo porque me da la sensación de que me va a sacar al último y voy a tener a Gardevoir bastante mal, eh. Y eso no me gusta nada. Uf, la tengo con quemadura, la tengo con poca vida. ¡Urshifu! Vámonos. Vámonos, no, no, no. Seguir luchando a tope. Pero claro, no sé si es una idea, tío. A ver, también le puedo sacar. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, claro. Pero claro, es que... Bueno, eso se anula. Se anula, se anula. Iba a sacar este, pero he dicho volador a cero. Pero claro, me tendría que anular la parte del acero que es débil contra lucha. En teoría. Vamos a sacar a Tempest, que lo tenemos Gigamax. Y hacemos Gigamax con Tempest que... Debo decir que de los Pokémon que tengo que más me aguanta, tío. Siempre me tiene que aguantar una cantidad de hostias flipante, tío. Vale, vale, vale. Se viene Gigamax, eh. Ahora es cuando voy a trazar toda mi fuerza. Más te vale no quedarte embobada. Ja, ja, ja. A ver, a ver. Maestro Mostar, saca Urshifu. Muy bien, Urshifu. Vamos a tener pelea Gigamax aquí a tope. Venga. Ah, vale, la... Oh, las trampitas, las narices, tío. Vale, luchar. Dinamax. Maxipuño, súper eficaz. No, le vamos a hacer un Gigouracán, ¿no? Más bien. ¿Cómo digo yo? No sé. Venga, saca a tu rival con tus puños gigantescos. Vamos a ver. Mira, de hecho, yo no he conseguido hacer un Urshifu grande. Pero vamos a verlo ahora, así que es tontería. Aunque sea el... Porque este es el otro, ¿no? Este es el siniestro. Sí, sí, sí. Este es el siniestro. Hostia, pues he hecho bien entonces no dejando a... No dejando a Gardevoir, eh. La podríamos haber tenido muy fuerte, tío. Pero muy, muy fuerte, eh. Venga, vámonos. La música voló un montón. Esta música está súper chula, tío. Esta está muy, muy chula, eh. Vamos, vamos, vamos. Qué guapo, chaval. Tengo un poquito menos de vida, pero bueno, no me preocupa. O igual debería, pero... Ahí va, uno de mis mejores movimientos. A ver si puedes con él. ¡Al ataque! ¿Pero pega el primero por la cara o qué? Sí, uf. Gigagolpe brusco. ¿Qué es esto, tío? Pues no me ha hecho mucho. Ya os digo que... Corbinite tiene una defensa que es de locos, tío. Pero de locos, eh. Vale, media vida afuera. Pues lo tenemos ya. O sea, a la siguiente te queda afuera. Vale. Han desaparecido los pinchitos puntos agudos. Otro giga huracán. Y se acabó. Maxipuño. No me das miedo, amigo. No me das miedo. Si es que mira lo que me quitas. Y yo de una leche te quito... ¡Vamos! Y eso que creo que tiene más nivel, eh. Y eso que creo que tiene más nivel que el mío. El día de 75. ¿Cuánto está el Corbinite? ¿Cuánto está Tempest? Ahora lo miramos. De hecho, saldrá ahora. Porque lo hemos debilitado. Así que no saldrá la experiencia que nos dan y demás. Oye, chicos. Que tiene pinta que el DLC se acaba ya, eh. O sea... El DLC es muy corto. Ya ves, 71. Para que veas la diferencia de nivel, eh. Para que veas la diferencia de nivel. Es que está rotísimo, tío. El Tempest. Vale. Se ríe otra vez y ya está. La fuerza es algo efímero. Cuando crees que es finalmente tuya, se escabó y entre tus dedos. Espero que la fuerza que has mostrado hoy al vencerme no se marchite mucho tiempo. Mi más sincera enhorabuena. 30.000. Wow. Oye, que si se acaba el DLC ahora. Esto me parece insuficiente de narices, eh. O sea... Si el DLC se acaba con esto. Me va a parecer un DLC bastante decepcionante, eh. Decepcionante, o sea, me refiero a nivel de historia. Porque... A nivel de historia. Si no fuera porque he puesto a explorar un poquito, tal y cual. Me lo podría haber hecho fácil, fácil en una hora, eh. Pero... Pero fácil no. Facilísimo en una hora, eh. Lo que pasa es que, claro, me he puesto a investigar. Me he puesto a dar vueltas. Me he puesto a cazar algún que otro Pokémon. Me he cambiado el equipo, tal y cual. Si no... Vamos. En una hora, pero seguro, eh. No sé. Espero que no se acabe. Pero ya os digo. Me parece decepcionante a nivel de historia. Ya luego, si te quieres poner a capturar todos los Pokémon, no sé, no sé cuánto. Tienes bastantes horitas ahí para jugar. Pero si no... El mapa es bastante pequeñito realmente. El... Me saldrá... El contenido de historia es bastante flojo. O sea, no haces casi nada. O sea, prácticamente hemos llegado a la isla. Hemos hecho las pruebas estas tontas. Nos han dado el Pokémon. Lo hemos evolucionado y ya está. O sea, fin. Ya es la historia. Ja, ja, ja. Le has dado todo y aún así he perdido. La luna supera al maestro. Estoy orgulloso de ti. Voy a entregarte una tarjeta de liga para que nunca olvides a tu maestro. Vale, tarjeta de liga. Ahora sí solo la miraremos, que no hemos mirado ni una. Mete la tarjeta en el álbum. Visto lo visto, me parece que no me va a quedar otra que reinventar mi entrenamiento. ¿Qué ha pasado, pichoncito mío? ¿Cómo es que has perdido? Anda, pero si habéis venido todos. Claro, pichoncito, ya sabes lo mucho que me gusta cuando te pones tan en serio. Uy, perdona, Darmoni. No era buena. Lo has hecho fenomenal. Habrá que tomarse una buena masisopa para celebrarlo. Así que no eras una recién llegada cualquiera. ¿Te puedes llamar maestra novata a partir de ahora? A mí no me sorprende nada. Sabía que conseguirías vencer, Darmoni. Tú también has estado que has quitado el hipo, Urshifu. ¡Sí! Sale ahí la mochila moviéndose. Todo muy bien. Bueno, moviéndose la mochila. Se mueve la cámara. La mochila no se mueve. Darmoni. Supongo que debo felicidarte por tu visto. Ni en tus mejores sueños. Pero por ahí no paso. Aunque he de admitir que me alegro. Si el maestro se ha empleado a fondo y no ha podido contigo, mis problemas de vencer eran nulas. Más recuerda estas palabras. La próxima vez que nos enfrentemos, te venceré con todas las leades, sin trucos sucios. Ganaré yo otra vez. Pero qué desfachatez. Eres casi tan insolente como yo. Al menos eres consciente de ello. Ea, demos por concluida la última prueba del dojo, maestro. ¿Qué se os acaba aquí, tío? Oh, el maestro vuelve a ser el de siempre. Darmoni. Sigamos combatiendo y mejorando juntos, ¿te parece? Así estaremos preparados cuando tengamos que enfrentarnos de nuevo por todo lo alto. Ya lo entenderás. Todo su debido momento. Venga, titis. Volvamos todos al dojo. Sí, maestro. Dime que esto no se acaba aquí, por favor. ¿Esto es la historia del DLC? ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? O sea... Es muy corto, tío. Es muy, muy corto. Has vencido al maestro, aun cuando se ha empleado con todo su ser. ¡Guau! No me cabe duda que estás lista para el entrenamiento más severo de este dojo. La prueba ceñida. Ven a verme cuando reúnes el valor necesario. ¿Qué es la prueba ceñida? Pero tiene pinta que es para enfrentarse a las líderes y ya. O sea... Dime de qué he tratado algo. Saludos, Darmony. ¿Quieres disputar la prueba ceñida? ¿Cuáles son las reglas? La prueba ceñida es un entrenamiento donde se combate con Pokémon de un tipo concreto, pero debes decidir dicho tipo y elegir hasta tres Pokémon de ese tipo. Vamos, esto es como lo de la torreza de batalla o como se llame. Pero en plan monotipo, ¿no? Si logras cinco victorias consecutivas, superarás la prueba, pero una sola derrota basta para darla por finalizada antes de tiempo. Por tu aparte, en tu selección no puede haber ni dos objetos ni dos Pokémon idénticos. Disponer dos oportunidades entre combate para curar a tu equipo. Úsala sabiamente. Bueno, eso es todo. ¿Te animas? No me llama nada. O sea... Pero no hay nada. O sea, el DLC... O sea, si te quieres poner a hacer esto de aquí, que no sé qué desbloquearás haciéndolo. Que supongo que te enfrentarás al maestro este, por eso se ha dicho cuando nos volvamos a enfrentar lo que sea. Y quitando que luego te puedes poner a coger Pokémon y toda la movida, que bueno, eso cada uno lo que haga. Yo generalmente no me hago las Pokédes, no soy de los jugadores de Pokémon que se ponen a hacer todas las Pokédes de todos los juegos, porque no. O sea, a mí me gusta capturar los Pokémon que me gustan, hacerme mi equipo, pasarme la historia y ya está. Pero es que este desencontro de historia está muy... Muy vacío. O sea, es que prácticamente hemos hecho dos chorras, en plan seguir uno slowpoke, conseguir una seta... Hemos hecho recaos de recadero, tal cual. Menos la torre esa de combate... O sea, menos la torre esa de combate. El combate contra Adreo y el combate contra el este... No hemos hecho nada realmente importante. O sea, evolucionar al Kufu y convertirlo así en un chifu, muy guay. Pero el resto ha sido en plan de... Ve a ponerlo en el slowpoke, consígueme la seta. No sé, es como... Hemos jugado al DLC de la isla del recadero, se llama, ¿sabes? Porque otra cosa me ha dejado un poco... Me ha dejado un poco mal, tío. O sea, creo que la isla, de hecho, está muy mal aprovechada, porque... Sí, mola, tienes la islita, que no es que sea especialmente más grande, como os he dicho, que las otras zonas salvajes, sino que es como más amplio, sin más... Porque tienes como más caminos, por ahí, y demás... Pero está muy mal aprovechada, porque un montón de... Yo qué sé, podrías haber puesto... En medio de que todos los NPCs que te encuentres... Los NPCs, para que lo sepas, son los personajitos que no son controlados por un jugador, ¿vale? Por ejemplo, esto es un NPC. ¿Por qué? Porque es un personaje que no es jugable. Simplemente está ahí, tú le hablas y te cuentas cosas. Yo qué sé, cosas que no me gustan nada. Hay un montón de NPCs repetidos hasta el absurdo. A ver si vemos alguno por aquí delante. No me acuerdo si estaban por aquí delante. Estaban en el bosque, ¿vale? Pero hay un montón de NPCs. No hace falta ni que vaya. Si es que ya sabéis a donde me refiero. O sea, no sé ni por qué estoy yendo. Pero bueno, voy a ir para que lo veáis. O sea, que me parecen súper desaprovechados. O sea, debes saber a qué me refiero con que me parecen súper desaprovechados. Nada, ni una seta, tío. Da igual por donde mire, no hay setas en ningún lado, tío. En ningún lado. Mira, yo me vengo, por ejemplo, aquí. Y hay un montón de NPCs copypasteados hasta arriba. ¿Vale? Mira, como esta, ¿vale? Todos estos te ofrecen lo mismo según la ropa que lleven. ¿Vale? Vais a ver. Bienvenido a esta región. No tendrás un quiz integral. Los que llevan la ropa blanca te hacen intercambios, ¿vale? Te hacen intercambios y cuando hacen intercambios desaparecen bien etanos y se los lleva, ¿vale? Luego están las mismas, pero de ropa verde. Que te dicen, guau, tengo información de un Pokémon súper chachi. Si me das 100 vatios, te cuento la info. Y se lo das y ya. Y ya está. Ya está. Eso es todo lo que hay. Bueno, y entrenadores. Bueno, entrenadores. Entrenadores del dojo, porque no son entrenadores Pokémon. Tú les hablas y no combates con ellos, ¿no? O sea, ya está. Es lo único que hay. Que digo yo, si tienes una isla con un montón de caminitos, que si la playa, que si no sé qué, no sé cuánto. No podrías haber hecho unos cuantos NPCs distintos, aunque me los cojas directamente del Pokémon Espada Escudo. Me da igual que tengan las apariencias iguales que las de Espada Escudo. Yo que sé, en esa playa, por ejemplo, que hagas así, pa. Llegas a la playa y entro aquí y me dices, oh, quiero conseguir no sé qué cosa. O me gustaría conseguir aquello, no sé qué. Yo que sé, misiones secundarias o algo así, que le hables a un personaje. Mira, de verde. Eh, ojo. Bueno, verde, turquesa, llámalo como quieras. Ojo, ¿cuál es algo que me dice que tiene información de un Pokémon por vatios? He encontrado un Pokémon increíble. Te lo enseño si me das 100 vatios. Y de esto te das cuenta, o sea, el delete dura poco. Pero es que, cuando llevas jugado 40 minutos, ya te das cuenta de este detalle. Porque si os acordáis, cuando entramos al bosque aquel, ya os dije, mira, todas las de verde es esto y todas las de blanco, tal. Y tal cual, eh. Tal cual que es así. Es como, ¿no podías haber puesto por aquí algún personajito por ahí en medio de las rocas? O en un bosque, o en la arena, o lo que sea. Que te diera misiones, o cosas para hacer, o contenido de historia del que sea, tío. Es que tenemos un mapa medianamente grande. No es que sea para tirar cohetes, no es Tall Witcher 3, ni mucho menos. Es un mapita que está bien, es amplio y ya está. No se puede llamar mundo abierto realmente, porque bueno, es abierto, pero son mapitas pequeños, ¿vale? Pero bueno, no es mundo. Digamos que es una zona abierta más que un mundo. Pero, eh, lo que os digo, no podías haber hecho que las misiones fueran, ve a hablar con este que te enseñe no sé qué cosa. O que te dé combate contra él y consigue la cinta no sé qué. Lo que sea, tío. Algo que no sea, ve aquí consígueme un slowpoke, ve aquí consígueme una seta, ve aquí consígueme no sé qué. Es que es muy triste. Ve aquí habla con Lilligan, ve aquí habla con no sé qué, ve aquí. Es como, estamos de recadero a full, tío. O sea, la única parte que no ha sido de recadero ha sido la del Kufu, de subirlo, o sea, de evolucionarlo y demás. Que hemos hecho lo de la torre y eso. Esa parte ha estado bien. Pero es que a nivel historia, y lo que os digo, la isla, o sea, es que está ultra mal aprovechar. La isla simplemente es un escenario grande para que te vayas a buscar los Pokémon y no estén todos en la misma zona. Tienes que buscar, estos están en un lado, estos están en esta cueva, estos están en no sé dónde. Ya está, la isla está súper mal aprovechada. Está completamente vacía de nada que no sean Pokémon. Perdón por la última S, Pokémon, sin más. Me ha decepcionado más, pero vamos, muchísimo. Espero que el siguiente sea bastante mejor que este, te lo digo en serio, eh. Así que nada chicos, ahí tenéis mi opinión, dejadme la vuestra en los comentarios, si os gustaría saber darle un like si es más super grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!